Para este jueves 31 de agosto, las bajas presiones atmosféricas predominan en Nicaragua, además de una nueva vaguada entre el noroeste, centro del mar Caribe y el litoral caribeño nicaragüense. En el Pacífico se esperan temperaturas de 29 a 36 grados Celsius, parcialmente soleado por la mañana, por la tarde nublado, con lluvias de ligeras ocasionales del mismo modo. Temperaturas de 29 a 35 grados Celsius en la zona norte y central, donde estará parcialmente nublado con lluvias ocasionales, principalmente en la región central. De igual manera, temperaturas de 30 a 32 grados Celsius en las regiones autónomas de la costa Caribe, parcialmente nublado con lluvias ligeras y tormentas eléctricas de ligeras a moderadas en varias partes. Para Noticias 12, Gloria Campos.